La mamá y la nena estaban en el dormitorio adelante y el papa, cuando la nena fue la que se dio cuenta que había humo y la nena estaban durmiendo los tres en la habitación en la cama matrimonial y la nena sale diciendo, papa, papa, hay humo, hay humo y el padre salió, ahora me entero, que salió a buscar al hijo que en la pieza del hijo se estaba incendiando y él entró, se ve que el humo lo desmayó y cayó y ahí cayó él y ahí se quemaron En ese momento que llega el cuartel 3 al lugar ya habían tenido una importantísima actuación los vecinos del lugar los vecinos contiguos, habían sentido el pedido de auxilio de una señora habían ingresado al domicilio, ya habían extraído a la señora a una nena de 9 años y a un varoncito de 11 años que se encontraba en la última habitación de este domicilio lamentablemente no habían podido extraer al hombre, al dueño de casa un señor de 37 años que ha perdido la vida en el lugar Cuando entré yo, no lo podía entrar, era el humo, te consumía no era el fuego, porque la llama era pequeña sino el humo, era lo que abono te dejaba entrar lo que abono te choca directamente mirá, me quemó el pelo, tengo el cuerpo también prácticamente algo quemado, son leves las quemaduras pero no, no los puede sacar ¿El chiquito lo alcanzaste a ver? Sí, sí, el chiquito lo saca Alejandro que es un ex policía que él tiene una... hace seguridad que en el barrio son tres chicos que hacen seguridad y gracias a ellos que también cuando llegaron y Alejandro lo saca, lo sacamos al chiquito que le hizo respirar su boca a boca cuando el chiquito mismo que abrió los ojos y tiró ahí nomás lo cargaron los móviles porque eran como cinco o seis móviles que también que ellos ayudaron mucho a la policía los bomberos, si bien no llegó a tiempo pero los móviles estuvieron ahí y bueno, lo cargaron al... 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 al Neanito y lo llevaron acá al Florencio Díaz y luego lo trasladaron al hospital del niño donde ahora se debata entre la vida y la muerte Está sumamente crítico, digamos tiene un cuadro severo de quemadura extensa, su superficie corporal cercano al 60% creemos que también compromiso de la vía aérea que es lo que va a dictaminar un poco el pronóstico futuro ¿La vía aérea, digamos, la baja también, digo el sector de pulmones? Eso todavía no está evaluado en este momento estamos... está por ingresar el equipo de cirugía plástica porque tiene quemaduras extensas y algunas circunferenciales que, digamos, ponen de alguna manera en riesgo la integridad de los miembros quemadura en su superficie de tipo profunda y extensa ¿En qué parte del cuerpo? Tiene rostro, cuello, espalda fundamentalmente dorso hasta la zona glútea la zona de las pantorrillas y los dos miembros superiores Estamos teniendo varios hechos relacionados con los incendios porque en los últimos tiempos ven cómo nos está afectando el clima hemos tenido muchos días de lluvia la ropa no se seca la gente por ahí no tiene tantas tantas vestimentas tantas mudas de ropa el trabajador y trabaja todo el día y al otro día tiene que volver a trabajar a lo mejor la dueña de casa lo lava la noche y lo ponen a secar a secarlo cerca de un calefactor cerca de una estufa eléctrica eso lo dejan ahí toda la noche y cuando ya despiertan es muy tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!